Los niños de 0 a 3 pueden salir a su guardería, de 0 a 3 tenemos guardería hermanos por favor lleve a su niño de 0 a 3 Y los demás pueden ocupar su lugar hermanos, ahí rapidito De 0 a 3 pueden llevarlos a la guardería hermanos, tenemos guardería para que usted esté un poco más cómodo Aleluya, Dios nos ha bendecido con hermanos y hermanas que han dicho nosotros los cuidamos verdad durante el sermón Y pues hermanos se están turneando una semana unos y otra semana otros y todo con el propósito es de que Pues usted reciba un poco más cómodo la palabra del Señor hermanos Y de nuevo pues vamos a pedirles hermanos los adolescentes, adultos y todo mundo pues que se queden acá Vuelvo a decir lo mismo que he dicho, no, no predicamos tanto tiempo como para decir que nuestros niños no, no pueden Y si su niño se duerme déjelo, déjelo que se duerma, no se preocupe hermano Recuerde que Dios le habló a Samuel pues prácticamente ahí donde estaba dormidito verdad De repente Dios por ahí le habla también a su hijo, no pelee con él por eso Manténgalo solamente acá adentro y si, si él quiere dormirse pues déjelo que se duerma Pero si su hijo es mayor de 4 o 5 años pues haga lucha de tenerlo acá hermano Vuelvo a decir cuantas veces, quien no ha visto verdad que nuestros hijos pueden tardar horas y horas y horas Frente al celular, a la computadora verdad que sea, a la televisión y ni van al baño verdad Y están allí, entonces consideramos que si pueden quedarse hermanos unos 20, 25, media hora o hasta una hora tranquilos Amén, estamos, hace 3 años tuve la grande bendición, vamos para 3 años más o menos Que estuvimos en San Francisco, mi familia y yo, no se los recomiendo que vayan de vacaciones Si acá se le hacen cara las taxas, allá va a sentir que le sacan parte del corazón San Francisco hermano, ¿cuántos han estado en San Francisco? Yo creo que es, que 4 veces más las taxas o no sé, pero es exagerado hermano Una caseta 30 dólares, una caseta, no, 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 es exagerado Si usted compra algo, va a un restaurante, no, olvídese, olvídese ni de platicarle hermanos Entonces, no se los recomiendo que escoja San Francisco para ir de vacaciones Pero estuvimos por ahí, pasamos por ahí y como habíamos oído del dichoso y el emblemático puente de San Francisco Que algunos de ustedes quizás lo han escuchado, lo han visto El Golden Gate, no solamente es un emblema de, o es la emblema de San Francisco Pero también de California y hasta cierto sentido de, en parte de los Estados Unidos Es una de las obras más majestuosas que se pueden encontrar a nivel mundial No es la más, pero es una de las más majestuosas Y la verdad que sí, estar allí es una experiencia única, es maravilloso Tiene una vista preciosa, es algo inmenso, es algo hermoso Usted se para ahí al pie del puente y desde ahí puede ver la isla de Acatrás Acatrás, está bien pronunciado eso, ahí donde se fugaron los tres famosos Sí, esa misma que usted escuchó, la canción aquella de aquellos tiempos De la fuga, de la famosa Bueno, es maravilloso, es maravilloso estar allí Pero estudiando un poco la historia de ese puente Su final o su construcción final fue en 1937 Se tomó cuatro años, gastaron más o menos 100 millones en construirlo Tuvo dos etapas, la primera etapa fue muy despacio y tuvieron que parar El problema fue que tuvieron que parar porque ya no había prácticamente Quien quería trabajar en ese puente El problema era de que se estaba cayendo la gente O sea, había necesidad de trabajar en lo alto Entonces en las alturas, cuando usted trabajaba en las alturas Veían para abajo y empezaban a marearse y caían y mataban El puente este costó la vida de 23 hombres, trabajadores Entonces hermano dieron por parar la obra en cierto momento Donde ellos estaban avanzando Pero alguien, alguien de repente se le ocurrió la idea Que aunque fuera muy costoso Tendrían que hacerlo para al fin determinar la obra del Golden Gate Y lo que se le ocurrió es entonces hacer una gran red Una gran red, una gran red, una gran red Inmensa red que si alguien se caía De tal manera que alguien se caía Podía garantizarle que iba a caer en la red Y pues no se mataría Después cayeron muchos otros pero no se mataron Aunque en aquel tiempo era un dineral Era mucho dinero, era una locura Esa red costó 100 mil dólares pero la hicieron Y la pusieron y salvó la vida Así nosotros, cada uno de nosotros Podríamos decir hermano que en ciertos momentos A veces cuando estamos construyendo algo O estamos dando pasos en los cuales sabemos Que tenemos que darlo A veces hay que vivir o hay que estar dispuestos A trabajar en las alturas En las alturas muchas de las veces hermano O trabajar en las alturas Muchas de las veces hermano Hay mucho riesgo Hay mucho peligro Es más hay personas que odian las alturas Hay personas que no se suben jamás Ni a una escalera de ocho pies ¿Verdad? ¿Hay alguien de estos por acá? Se agarran de las que yo me he tocado Con algunos que les he dicho Súbete a esa escalera de ocho, diez pies Y se agarran así y dicen pídeme lo que quieras Pero menos subirme a esa escalera Le tengo, le tengo pavor a las alturas Entonces hermano las alturas muchas de las veces O en las alturas hay mucho riesgo Y más cuando usted ve para abajo Más cuando usted deja de ver Lo que tiene que ver Amén O sea más cuando usted pierde La convicción de lo que está haciendo Y en vez de ver lo que está haciendo Empieza a ver los peligros que hay Estas gentes empezaban a ver el peligro Y se mataban Caían al vacío Y quedaban ahí muertos hermano Entonces yo quiero Yo escogí esto como entrada a mi mensaje Porque hace ocho días estábamos hablando De Pedro Nosotros como hijos de Dios Estamos invitados a muchas de las veces A arriesgar ciertas cosas de nosotros A sacrificar ciertas cosas de nosotros Ahora cuando viene el temor Debemos de saber hermano Que en primer lugar que no podemos Y no deberíamos de temer a nada Pero si en caso el temor llegara a nosotros Debemos estar confiados Que bajo de nosotros Y también por encima de nosotros Hay una red que nos está hermano Asegurando protección Y es la red puesta por el divino maestro Es la red de seguridad Es la red hermano Que garantiza a cada uno de nosotros Que vamos a estar bien Aunque nos arriesguemos Aunque estemos en las alturas Y aunque el peligro esté latente Simple y sencillamente Porque el Padre dijo Que Él te tiene en sus manos benditas Aleluya ¿Quiere dárselo con todas sus fuerzas? No se detenga Aleluya Aleluya No se detenga Que nuestro Padre no está nervioso ¿Cuántos dicen amén? Esa red fue puesta por el Padre Si una red hecha por el hombre Dio seguridad y dio vida y garantía A los trabajadores Imagínese hermano Cuando usted decide trabajar por Dios Y ser obediente a Él Dios te garantiza Por medio de su Hijo Jesucristo Que tú estarás bien Que tu familia estará bien Que tus hijos estarán bien Que tus hijos están en la promesa Que tu familia está en la promesa Y que Él tarde o temprano Como dijo Habacuc Aunque no haya nada de buenas señales Seguramente cumplirá su promesa Porque Él es el que lo ha dicho Aleluya Nosotros como hijos de Dios Tenemos más que razón Para no dejar entrar el temor En nuestras vidas Tenemos más que razón De no atemorizarnos Por muy latente que sea el peligro En las alturas Donde Dios nos ha llamado A construir ¿Cuántos creen que Dios nos ha llamado A construir? Dios nos ha llamado A construir una iglesia Donde Él es el arquitecto Dios nos ha llamado A ser parte de una iglesia Que predique el Evangelio De una iglesia Donde la gente Reciba respuesta A sus preguntas Una iglesia Donde la gente Pueda ser saciada De esa hambre Pueda ser saciada De esa sed Esa iglesia La compone usted Y la compongo Y la compongo yo Dios nos ha llamado Hermano a edificar Dios nos ha llamado A construir La vida de nuestros hijos La vida de nuestras familias Y la vida De todos los que nos rodean ¿Cuántos dicen amén? Aunque esto represente Desafíos Aunque esto represente Peligros Aunque esto represente Que usted y yo Tenemos que caminar En otras alturas Aunque esto represente Que usted y yo Tenemos que dejar O de cambiar La bicicleta plana Por una bicicleta De monte Aunque esto represente Pues quiero decir En otras palabras Nuevas aventuras Usted y yo Estamos llamados Primeramente A la conversión Y en segundo lugar A tener nuevas aventuras Con nuestro capitán Que es nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Pedro ¿Por qué dudaste? Le dijo al Señor Jesús Dice la Biblia Que empezó A ver los fuertes vientos Y se empezó a hundir Esto quiere decir Que cuando Pedro Iba caminando Cuando Pedro Si iba caminando Todo estaba bien Pero vio los vientos Y le quitaron La vista del Maestro Vio los fuertes vientos Que estaban sobre él Y dejó de caminar Y entonces fue Cuando él empezó A hundirse Gracias a Dios Que ahí estaba el Maestro El que da seguridad El que garantiza Vida eterna No el que vende Seguros de vida Como nos engañan ¿Verdad? Compra seguro de vida Y ahí estamos comprando Seguro de vida Es seguro de muerte El que usted está comprando Nadie puede comprar Ni vender seguro de vida El único seguro de vida Que existe Es gratis Y es por medio De nuestro Señor Jesucristo Aleluya Gratis Completamente Y por medio De aquel Que bajó del cielo Dejó su gloria Por amor a usted Y por amor a mí Aleluya Cuando el hombre Cuando la mujer Cuando el pueblo de Dios Quita la vista de Dios De Jesucristo Se paraliza Y no solamente Se paraliza Algunas de las veces Pierde el sabor Algunas de las veces Se pierde el sabor Hace años atrás Les contaba En uno de los sermones De esta De esta historia Compuse O traje a ustedes Un sermón Que se llamaba Usted no necesita Usted no necesita Un tiburón Y el problema Era o lo saqué De esta historia Porque dicen Que los japoneses Los pescadores japoneses Que salían A las profundidades Del mar Echaron de ver Que O mejor dicho Les empezaron A demandar Que querían Los compradores Pescado fresco Querían pescado fresco Entonces ellos Cambiaron las hieleras Por una Por una piscina Por un tambo De agua Gigantesco En sus barcos Pesqueros Cuando agarraban Los pescados Los echaban A la piscina Que llevaban Allí en el barco Para que llegaran Vivos De regreso A tierra Pero aún así Echaron de ver Eran expertos Era en el sabor Que reconocieron Que aún así Los pescados Perdían su sabor Entonces Ellos empezaron A investigar Y lo que encontraron Lo que descubrieron Fue Que cuando el pescado Deja de moverse Pierde su sabor Entonces dijeron Cómo le vamos a hacer Pues aquí en la piscina Se les damos todo Y pues se quedan Ya tranquilos Ahí solo comiendo Está bien Los entregamos Vivos Fresquecitos Pero no tienen El mismo sabor Cómo le hacemos Para que ellos Se mantengan moviendo Y entonces Un pescador Se le ocurrió La idea Y dijo Pongamos un tiburón Hambriento Junto con ellos Y así De esa manera Los va a mantener ¿Cómo? Corriendo Pero nosotros Los hijos de Dios No necesitamos Un tiburón Necesitamos Creerle al Señor Para mantenernos Moviendo ¿Cuántos dicen Amén? Usted necesita Creerle a Dios Para que se siga Moviendo Para que siga Dando pasos Pasos que agradan Al Dios que hizo Los cielos Y la tierra Es todo lo que Usted necesita Usted necesita Seguir creyéndole A Dios A pesar De lo que sea Usted necesita Que los vientos Son fuertes Ajá Que la tormenta Ajá Que las olas Son gigantescas Ajá Que eres el único Que pasas por ahí Ajá Pero ten seguro Y debes de tener La seguridad Que el maestro Está ahí Para darte la mano Y cual sea La situación Y el problema Él Está interesado En usted Y en mí Síguele creyendo Sigue dando pasos Sigue caminando No te detengas En este 2018 No nos detengamos Sigamos creyéndole Al Señor Sigamos dando pasos Sigamos trabajando Aunque esto represente Trabajar en las alturas Cuantos dicen amén No debemos de quitar Nuestros ojos de Jesús No debemos ver Lo que nos azota No debemos permitir Que el temor se apodere Dejándonos Estáticos Si el temor se apodera De los hijos de Dios Podría también Dejarlos fuera De las promesas divinas Todos conocemos Que en cierto momento Moisés mandó A doce espías Cuantos conocen Esa historia A reconocer La tierra prometida Yo sé que todos Y el reporte De dos De los doce Fue Si Podemos Amén Los otros Diez Dijeron Que cosa No podemos Porque Tenían un porqué Válido Completamente Válido Ante los ojos Humanos Un porqué Completamente Válido Ante los ojos Humanos Y era que los Hombres que habitaban Esa tierra Ellos dijeron No tenemos Duda No tenemos Que decir En contra de la tierra En contra de los frutos Pero una gran Verdad Está ahí Y es que hay gigantes Que a nuestro parecer Hacia ellos Somos como Pequeños Gusanitos ¿Quién ha matado Un gusano? Nadie Solo ellos Son asesinos Todos los que han Matado un gusano Pasen acá Para pedir perdón Al Señor Por ustedes ¿Qué les estaba Haciendo ese gusanito Pobrecito? ¿Por qué lo mataron? Qué fácil es matar Un gusano ¿Verdad? De lo más sencillo No hay ningún problema Así ellos decían Que era Entonces prácticamente Prácticamente Hermano No hay ninguna No había ninguna Imagínese Como que Hay un gusano acá Y ese gusano Va a pelear conmigo No hay ninguna Chanza de que Me gane ¿Verdad? Solamente pongo Mi pie Y dejo caer Las 230 Y ya estuvo ahí No hay ninguna Esperanza Para aquel pobre Gusano Así dijeron Ellos No hay ninguna Nosotros somos Como gusanos Para los que Están en esa tierra No hay ninguna No hay ninguna Esperanza Pero hubo dos Que dijeron Es verdad Todo lo que ellos Dicen que los gigantes Son muy fuertes Están allí Es cierto No se puede negar Pero recuerden Que si podemos Porque el que está En nosotros Es el gigante De gigantes Aleluya Dáselo con todas Tus fuerzas El que está Con nosotros Es el gigante De gigantes ¿Qué vas a ver tú En este 2018? ¿En dónde vas a poner Tus ojos? En los gigantes Que hay que conquistar En lo que está Frente de ti Hacia conquistar O en el que te ha dicho Ve Porque yo Estoy contigo Tú decides Y yo decido En números 14 36 Al 38 Lo voy a leer Así rapidito Dice la Biblia Y los varones Que Moisés Empió a reconocer La tierra Y que al volver Escuchen esto Y que al volver Habían hecho Murmurar Contra él A toda la congregación Desacreditando Aquel país Aquellos varones Que habían Hablado mal De la tierra Murieron De plaga Delante De Jehová Pero Josué Hijo de Nun Y Caleb Hijo de Jefone Quedaron Quedaron Con vida De entre Aquellos Hombres Que había Ido A reconocer La tierra Te das Cuenta hermano Mirar Lo que no Tienes que ver Poner tus ojos Fuera de Dios A donde Llevó A estos Diez Espías Eran Espías Hermano Al ir Espías Al ir Esos dos Espías Al escoger A esos Doce Espías Los doce Eran Fuertes Los doce Eran Sabios Los doce Habían Sido Escogidos De entre Miles De hombres Que querían Aventurarse A ver Esa tierra Pero sólo Ellos Doce Habían Sido Escogidos Mire No eran Cualquier Hombres Los que Fueron No eran Cualquier Hombres Los que Fueron Sansón No era Cualquier Hombre Sansón No era Cualquier Hombre David No era Cualquier Hombre Eran Hombres Escogidos Por Dios Pero en Cierto Momento Pusieron Su vista Donde no Tenían Que verla Puesto Y usted Ya sabe Cómo Terminaron Usted Ya sabe No necesito Ni recordarle Cómo Terminó Sansón Cómo Terminó David Cómo Cómo Terminaron Estos Diez Espías Que En vez De Ver A Dios En vez De Creerle Aquel Que Dijo Yo Les Voy A dar Esa Tierra Empezaron A hablar Negativamente Contra Lo que Dios Había Declarado Quedaron Fuera De la Promesa Se Quedaron Fuera De la Promesa Y en Aquel Tiempo No solamente Eran Ellos Sino También Sus Familias Usted Y Yo Tenemos Hasta Cierto Sentido La Responsabilidad De Mantenernos Creyéndole A Dios Porque Hasta Cierto Sentido Y Hasta Cierto Tiempo Somos Responsables También De Nuestras Familias De Nuestros Hijos Que Dios Nos Ha Regalado Y A veces Queremos Ver A nuestros Hijos Hombres Y Mujeres De Dios A veces Queremos Ver A nuestros Hijos Hombres Dedicados Al Servicio De Dios Íntegros Positivos Llenos De Fe Pero Qué Tal Usted Y Yo Pero Qué Tal Cada Uno De Nosotros Que Tenemos La Responsabilidad Sobre Nuestros Hombres O Sobre Nuestros Hombros Que Dios Ha Puesto Y Ha Confiado Nuestros Hijos Necesitan Aunque Sea Ver Dos A Usted Y A Su Esposo A Usted Y A Su Esposa Hablando De Los Hombres Aunque Sea Dos Pero Hablando Positivamente Siempre Hablando Positivamente Siempre No Viendo Al Hombre Pero Siempre Viendo A Dios Porque Dios Es El Que Pone Cada Cosa En Su Lugar Y En Su Tiempo Debido Cuantos Dicen Amén Yo Quiero Ser Parte De Esos Dos Espías Que Dijeron Es Verdad Todo Pero Si Podemos Porque Nuestro Dios Es Mejor Y Más Grande Que Todos Los Gigantes Que Vimos Allá Cual Dios Es El Que Tú Sirves En El 2018 El Que Está Por Debajo De Los Gigantes De La Vida O El Que Está Por Encima De Cualquier Gigante De La Vida Yo Este 2018 Quiero Creerle Al Que Es Gigante De Gigantes Que Está Por Encima De Cualquier Gigante Que Pueda Venir En Contra De Mí Y Usted Cuento Dicen Amén Usted Y Yo Debemos De Vivir Viendo A Dios Sin Dejar Entrar Temor A Nuestras Vidas Porque Apocalipsis 21 8 Apocalipsis 21 8 Da Una Lista De Todos Los Que Van A Ir A Condenación Y El Primero Que Está En La Lista Son Los Cobardes No Tiene Que Decir Amén Si No Quiere Quieren Ponerlo Hijos En La Computadora Apocalipsis 21 Dice Pero Los Cobardes Incridos Homicidas Hechiceros Los Fornicarios Los Idólatras Y Todos Los Mentirosos Tendrán Su Parte En El Lago Que Arde Con Fuego Y Azufre Los Cobardes Van Primero En La Lista Así Que Jóvenes Niños Iglesia Todos Nosotros Debemos De Asegurarnos Como Vivemos Debemos De ser Astutos Y Sabios Y No Dejar Entrar El Temor A Nuestras Vidas Debemos De Vencer El Temor En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre El Nombre De Jesús El Temor Va A Echar A Tu Vida Siempre El Temor Va A Echar A Nuestras Vidas Siempre Pero Usted Y Usted Y Usted Y Usted Y Yo Decidemos Si Vencemos El Temor En El Nombre De Jesús O Lo Dejamos Que Nos Posea Y Nos Lleve A La Desgracia Yo Quiero Creer En Jesús Que Me Va A Llevar A La Abundancia Y A La Vida Eterna Yo Yo Creo Que Jesús Va Llevar A Mis Hijas Y También A Mis Yernos A La Abundancia A La Vida Ustedes Que Tienen Hijas También Como Quiera Así Como Usted Dejó También Lo Van A Dejar Ni Se Aferre A Ellas Tanto Amén Edúquelas Pero No Se Aferre Tanto Que Solo Son Prestadas Amén Yo Prefiero Creerle A Jesús Que Va A Llevar A Mi Familia De La Mano Yo Prefiero Creerle A Jesús Que Él Va A Llevar A Mis Hijos Y A Mi Linaje Siempre En El Hueco De Su Mano Aleluya Hebreos 12 2 Dice Puestos Vuestros Ojos En Cristo Jesús El Autor Y Consumador De Nuestra Fe Cómo Dios Dios David Miró Y Puso Sus Ojos En El Dios Todopoderoso Y Saben Que Le Devolvió La Sonrisa Y El Gozo A Unos Hombres Que Se Creían Que Estaban Preparados Para La Guerra A Un Pueblo Y A Una Nación Que Lloraba El Desafío Que Un Gigante Les Estaba Haciendo Este Mundo Necesita De Davises Este Mundo Esta Ciudad Este Estado Necesita De Niños Que Le Crean A Dios Cuantos Dicen Amén Niños Davises Que Hombres Niños Adolescentes Y Jóvenes Que Puedan Creerle Completamente A Dios Sin mirar A su Izquierda Y a su Derecha Pero Siempre Poniendo Sus ojos En el Autor Y Consumador De Nuestra Fe Aquel Niño Insignificante Aquel Niño Pastorcito Aquel Niño Que Habían Dejado En Casa Vino Y Les Devolvió La Sonrisa Les Devolvió El Gozo ¿Por qué? Porque Su Fe Estaba Anclada En Aquel Que No Abandona Y Que Si Cumple Promesas En Primera De Juan 4 4 Quieren Poner Primera De Juan 4 4 Ya Estamos Ya 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 Nos Estamos Despidiendo En Primera De Juan 4 4 Miren Lo Que Dice Hijitos Vosotros Sois De Dios Y Los Habéis Vencido Porque Mayor Es El Que Está En Vosotros Que El Que Está En Usted Y Yo Tenemos La Victoria En Nuestras Manos Porque Es Cierto Que El Mundo Tiene Muchos Gigantes No Te Lo Podemos Negar Es Cierto Que Hay Muchos Gigantes Que Te Amenazan Pero Sabes Que Mayor Es El Que Ha Prometido Vivir Contigo Mayor Es El Que Ha Prometido Estar Contigo Por 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 Tanto Podemos Sonreír Por Lo Tanto Podemos Estar Gozosos Por Lo Tanto Podemos Celebrar Anticipadamente Antes De Ver Lo Que Queramos Ver Porque La Fe Es Lo Que Celebra Antes Aún De Que Se Manifieste Lo Que Nosotros Deseamos Es Pues La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera Y La Convicción De Que De Lo Que No Se Ve Quiero Decir Con Eso Que Si Hay Gigantes Que Lo Afligen En El Nombre De Jesús Diga Gigante Te Vas Porque Estás Vencido En El Nombre De Jesús Si Hay Gigantes Que Lo Hacen Llor Diga Gigante Te Vas En El Nombre De Jesús Estás Vencido Porque Mayor Es El Que Está En M Que Tú Mismo Yo No Sé Cuál Es Su Gigante A Vencer Yo No Sé Cuál Es Su Gigante Que Lo Aflige Que Lo Hace Llorar Que Lo Atemoriza Si Es Donald Trump Dios Puede Con Donald Trump ¿Cuántos Dicen A Dios Puede Con Donald Trump Ya Todos Los Que Han Estado Acá Por Años Y Conocen Mi Historia 15 Días Antes De Que Yo Tenía Que Abandonar El País Después De Haber Pasado Todos Los Circuitos De Migración Y Haber Llegado A La Corte Suprema Yo Llevé Mi Caso A La Corte Suprema Y La Corte Suprema Me Lo Tenía Que Salir De Los Estados Unidos Pero Mayor Es Aquel Al Que Le Creemos De Todo Corazón Aleluya Mayor Es Aquel Que Le Creemos De Todo Corazón Y Como Dijo Sadrach Mesag Y Abenego Sabemos Que Puede Hacerlo Todo Y Que Puede Librarnos Y Si No Nos Libraría De Toda Manera Le Serviremos Con Amor Con Gozo Y Alegría Aleluya Mayor Es El Todopoderoso El Que Está En Usted Y El Que Está En Mí Jesucristo Dijo El Reino De Los Cielos Se Hace Fuerte Y Solo Los Que Logran Vencer El Temor Echan Mano De Mi Camino Es Fuerte En Otras Palabras Pero Solamente Aquellos Que Vencen El Temor Y Se Deciden A Seguirme Llegan A La Meta Cierra Tus Ojos Ahí Donde Estás Cómo Es Tu Caminar Con Dios Tu Caminar Es Digno De Poseer La Tierra Prometida Vas Caminando Firme Como Para Llegar A Las Promesas De Dios Estás Listo Para Recibir Lo Que Necesitas Lo Que Dios Desea También Que Tú Recibas A Los Que Nos Ven Por Medio De Facebook En El Nombre De Jesús Cual Sea Gigante Déjame Recordarte Que El Gigante De Gigantes El Dios Todopoderoso Está Con Usted Créele Al Señor Créele Aférrate A Él Pon Tus Ojos En Él No Los Qutes De Él Que Aunque Tardare Vendrá Aunque Tardare Llegará Su Cumplimiento Así Como Estamos Con Los Ojos Cerrados Hay Alguien Que De Repente El Señor Le Haga Hablado Quiere Alzar Su Mano Alguien Que Tenga Alguna Petición Alguna Necesidad Alguien Que Quiera Decir Dios Bendiga Los Que Están Alzando Sus Manos Alguien Que Quiera Decirle Señor Yo Quiero Caminar Contigo Aunque Mi Caminar Contigo Represente Riesgos Aunque Mi Caminar Contigo Señor Represente Peligros Yo Quiero Construir La Vida De Mis Hijos De Tu Manos Señor Yo Quiero Señor Enfrentarme A Los Gigantes Sabiendo Que Tú Eres Mayor Que Cualquier Gigante Quiero Afrentarme A Ellos Con Valor Con Decisión Con 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 Esos 10 Espías Yo no Quiero Ser Negativo Señor Yo Quiero Yo Quiero Que Mi Fe Crezca Cada Día En Ti Así Como Estamos Con Los Ojos Cerrados Padre En Esta Hora Yo Oro Por Cada Uno De Los Que Han Alzado Sus Manos En El Nombre De Jesús Oh Padre Santo Llénalos Con Tu Espíritu Señor Que Ellos Puedan Vivir Que Ellos Puedan Poner Sus Ojos En Ti Tú Que Eres El Autor Y Consumador De Nuestra Fe Tú Que Eres Señor Nuestro Seguro De Vida Tú Que Eres Señor El Que Has Prometido Estar A Nuestro Lado Que Cada Uno De Nosotros Podamos Entender Podamos Echar Manos Y Podamos Dar Pasos Firmes Que Cada Uno De Nosotros Podamos Seguir Caminando Señor Y Que No Podamos Quedarnos Estáticos Señor Porque Dentro De Nosotros Hay Esa Fe Esa Convicción Hay Esa Pasión Señor Que Es La Pasión Que Sale De Tu Misma Presencia La Pasión Que Sale De Tu Mismo Trono Padre En El Nombre De Jesús O Pedir A La Iglesia Que Se Ponga De Pie Vamos A Cantar Juntamente Con Nuestros Hermanos Y Si Hubiera Alguien Que Tenga Necesidad Y Quiera Venir Acá Enfrente Alguna Petición Vamos Vamos Orar Con Usted Vamos A Orar Junto Con Usted Cualquier Repetición O Simplemente Quiere Decirle Señor Yo Quiero Caminar Construyendo Yo Quiero Señor Vencer Los Desafíos Yo No Quiero Tener Ese Temor O Quedar Paralizado Señor Por El Temor A Caer Pues Tú Me Sostendrás En Tus Manos Quiero Seguir Construyendo Quiero Seguir Caminando Señor No Hay Nadie Más Que Quiera Venir A Cambrero No Tengas Temor No Tengas Miedo Vente Vente Si Necesitas Vente Vente No Tengas Temor No Hay Nadie Más Aleluya La gloria de Dios es en este lugar Treguemos nuestro ser al Señor De las cosas grandes en nuestras vidas Aleluya Abriste el mar para que yo caminé Tu amor a un poco tu es temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy mi amor a un poco tu es temor Aleluya Aleluya Abriste Abriste el mar para que yo caminé Tu amor a un poco tu es temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Me envuelves hoy con una canción Melodías de tu amor Declaramos En el nombre de Jesús Y cantas libertad En mi adversidad Hasta que hoya el temor Ya no soy yo un esclavo del temor Todos juntos Canten conmigo Yo soy hijo de Dios Aleluya Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy Yo soy hijo de Dios En este día En este día vamos a declarar Que todo obstáculo del enemigo Cae en el nombre de Jesús Que nosotros ya no pertenecemos al pecado Pertenecemos al Rey de Reyes Aquel que hace milagros Aquel que sanó enfermos Aquel que levantó a los ciegos Aquel que quiso andar Aquel que con su palabra creó los cielos y la tierra Ese es al Dios al que servimos Aleluya Y vamos a declarar todos juntos diciendo Oh sí Señor Desde el vientre fui Y he escogido en ti Me llamó el amor Y de nuevo nací Y he recibido en ti Tu sangre en mi Aleluya Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Aleluya Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Yo estoy rodeado Por los brazos de mi Padre Yo estoy rodeado Por canciones de libertad Fue los liberados Y ya no soy un esclavo del temor Y ya no soy un esclavo del temor De las ataduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Oh, 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 oh Yo caminé Tu amor a un gozo Duele de mi amor Me rescataste Y hoy yo cantaré Yo soy Vivo de Dios Aleluya Abriste el mar Para que yo camine Tu amor a un gozo Duele de mi amor Me rescataste Y hoy yo cantaré Yo soy Hijo de Dios Yo soy Hijo de Dios Todos los hijos de Dios Digan amén Todos los hijos de Dios Digan amén Estamos todos despedidos Salúdense unos a los otros Que Dios les bendiga Grandemente a todos ustedes